Dos, uno, en la batalla del calentamiento vamos a ver la fuerza del jinete, jinete, a la carga, una mano, en la batalla del calentamiento vamos a ver la fuerza del jinete, jinete, a la carga, una mano, en la batalla del calentamiento vamos a ver la fuerza del jinete, jinete, a la carga, una mano, en la batalla del calentamiento vamos a ver la fuerza del jinete, jinete, A continuación nos vamos a numerar de 1 a 6, hacia la derecha. Cada uno va a dar el número que le corresponde. Vamos a empezar contando con mi amiguito, el que ya se porta mejor. ¿Empezamos? ¿Número? ¿2? No, solo ellos van a decir su número. ¿Número? 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. Se salté un poquito, 4. Muy bien, mi amor, 5. 6. ¿Cómo? Número 1. No, 7. No, ¿qué sigue después del 1? 2. Muy bien. 4. 5. ¿Qué sigue después del 5? 6. Ya te ayudaron, ¿qué número sigue después del 5? 6. 6. ¿Número? No, 1, porque nos estamos numerando de 1 a 6 nada más. Entonces es 1. No, mi amor, tú eres, ella es número 6. ¿Qué número te toca a ti? A ver, nadie se sienta todavía. Mi amor lindo, cielo, no entiendes lo que significa no te puedes acostar. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? 2. ¿Qué sigue después del 5? ¿Número? ¿Qué número le tocaría a usted si él es 6? Mi amor ¡Ay, ya tenía el número! ¿Se les quedó su número? ¡Sí! ¡Caminando despacio, Rafa! ¡Rápido! ¡Fuera! 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 ¡Ey, no seas grosero, mijo! ¡Fuera! ¿Por qué empujas a tu compañera? A la mujer ni con un pétalo de rosa, mi amor ¡Fuera! 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 ¡Gracias!